Pasamos al otro lado de la valla. Acá quedó todo lo que son los restos de las baldosas. Quedó una de las estructuras. También los cartuchos. ¿Ves? Mirá, acá están los cartuchos de lo que fue también la respuesta de la policía. Acá quedaron las estructuras donde se prendió fuego. Y esta es la casa de gobierno. Bueno, la entrada. Pues fíjate cómo se ve. Listo, acá había dos puertas grandísimas, de madera, alñosas. Fíjate, incluso hasta, vos sabés que yo me acerco, esto no lo van a poder ver ustedes, pero yo me acerco y todavía se siente el calor de lo que fue. Vos fíjate esto, cómo está. Mirá, vamos para acá, acá tuvo el trabajo de los bomberos. Pero esto ya es entrando a la casa de gobierno. Bueno, fíjate que acá queda resto de la puerta todavía, de lo que era directamente la entrada, que ahora ya es carbón directamente. Mirá, este es ya entrando en el hall. Fíjate, hasta había un teclado acá, un mousepad. Directamente, acá quedó hasta la manguera de los bomberos. Y acá está, así, la casa de gobierno. Mirá. Mirá lo que es esta. Esta era la mesa de entrada. Acá, hace poco tuvimos que, fue que entrevistamos a Amazon y nos anunciamos acá. Y verlo ahora sí, está completamente con pedazos de Durlock, que se cayeron, se apoyaron por ahí. Después, está como suerte de barricada. Todavía tiene temperatura, sí. Todavía tiene temperatura. Fíjate esto, mirá. Vamos a ver acá. Los pedazos de Durlock salían de acá. Sí, mirá. Mirá lo que es el techo. Directamente así quedó la casa de gobierno en la entrada. Ese Durlock que vimos, que está acá, mirá, es el que cayó del techo. Déjame ver, porque claro, yo vi el Durlock ahí y de donde cayó esto, cayó todo de acá arriba. Y fíjate que el techo original, porque acá había como una especie de agregado, en donde está el perfil, fíjate, de la estructura de aluminio, las placas de Durlock que iban ahí abajo, y arriba ya se llegó, fíjate allá, está, mirá, aquí vamos a ver, lo que es el techo ya original. Fíjate que llegó hasta ahí el fuego y también generó agujeros directamente sobre lo que era el techo que estaba por encima, el original que estaba por encima de este techo agregado de Durlock. Cómo quedaron las luminarias, el aislante, la nada de vidrio. Vamos a ver si podemos tener la palabra de algún funcionario de gobierno. Sí, 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 todo eso lo está. A ver, en vivo, vamos, eh. Todo eso lo está. Ustedes díganme si siguen escuchando. ¿Podemos hablar con él? Sí, esta es una parte... Sí, ahora en estos momentos está la reunión de la biblioteca. Vamos a ver si podemos hablar con algún funcionario ya. Fíjate, me voy a dar acá. Mirá, vamos acá. Esto es uno de los despachos que da a la calle. Mirá. Es uno de los despachos que da a la calle. Directamente entró por acá. Entra por acá. Acá quedaron incluso hasta las baldosas. Directamente adentro del despacho. ¿Dónde estamos? Las piedras. Nicolás González y Zapori en el trabajo técnico. Vamos a seguir aquí. Sigue hasta acá. Mirá. Acá. Vamos a ver esta oficina. Mirá esta oficina. Acá hay ya olor... A ceniza. Sí. Olor a ceniza, olor a quemado. Vos fijate acá. Mirá. ¿Cómo quedó todo esto? Esto es un despacho. Mirá. Mirá cómo quedó todo esto. Tiene que haber un interés. Acá hay papeles que fueron quemados. Están todos rotos los vidrios. Ceniza. ¿Cómo quedó? Sí. Mirá. Me muestran acá. Llegaron también los jajotes acá adentro. Directamente. Vamos a ponerlos ahí. Los vidrios por todos lados. Y esto es como una huchaba, la casa de gobierno, en donde tenés dos laterales. En los dos laterales hay oficinas. En esas oficinas están los despachos que quedaron los destrozos. Vamos a mostrar el otro lado también. Acá, acá, acá también. Mirá. Acá también. Directamente con papeles quemados. Y hay una reunión de gabinete. En estos momentos hay una reunión de gabinete con el gobernador Mariano Orcioni y todo su gabinete de ministros. Aquí trabajando en... Y lo que pasa es que no... No, sí, obvio. No hay actividad por el resto. Sí. A ver. ¿Se acabó por favor algo? No. Pero siguen hasta ahí. Sigan hasta ahí. Esto es el proceso. Directamente. Muy importante. Independientemente de lo que son las situaciones, que uno entiende la tragedia, obviamente uno nunca va a legitimar este tipo de actos, ¿no? Que siempre son repudiables, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver con la violencia. Pero esto venía ya de muchos meses.